Para el día de mañana jueves, pasando el pronóstico extendido, tendremos aquí viento del sector sudeste, esto va a generar el ingreso de aire frío, generando obviamente descenso en las temperaturas, con una mínima de 12 grados y una máxima de 20. Para tener en cuenta, la mínima del día se dará hacia el final de la jornada y lo que tendremos, este incremento de nubosidad, va a generar cierta inestabilidad en horas de la mañana. Son muy bajas las chances de precipitaciones, por debajo del 20% de que se produzcan. Esta inestabilidad se genera porque va a haber a días de lluvias sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y extremo sur de Santa Fe. Pasando ya al día viernes, te cuento que el viernes tendrás buen tiempo si tendré algo a parcialmente nublado. Aquí hablaremos de una mañana fría y con baja sensación térmica mínima, que se ubicarán los 8 grados y una máxima de 21. La baja sensación térmica se dará por el viento que va a estar soplando moderado y por momentos regular del sector sur. Pasamos al día sábado, sábado comienzo el fin de semana que se dará con buen tiempo. Nuevamente cielo entre algo a parcialmente nublado. Se mantiene el ambiente frío en la mañana con una mínima de 7 grados y la máxima llegaría a los 20 grados de temperatura. El viento va a estar soplando leve y moderado del este para rotar durante el día domingo sobre el sector norte. Esto es lo que va a comenzar a generar durante el domingo. Es un pequeño ascenso en las temperaturas y manteniendo el buen.